Madres de familia de alumnas de la Escuela Secundaria Técnica Nº 2 Centenaria Prébo de Tuxtla se manifestaron para dar a conocer la denuncia que han realizado desde el pasado mes de diciembre contra un docente de esta institución por presuntos actos de acoso contra alumnas del plantel. He checado las cosas de mi hija, me puse a revisar el teléfono de mi hija y encontré eso y yo le pregunté oye quién es esto, este viejo, porque así lo dije, que te anda comentando, lo tienes de amigo, no mamá, chécalo, me dice. Entonces empiezo a checarlo y efectivamente no lo tenía de amigo, entonces me dice ella, es el maestro de la prueba. De eso también empezamos a ver que otras niñas también habían sido acosadas, en qué tipo, en qué forma, venía y las abrazaba, les tocaba el seno y todo, no solamente es una, son varias de diferentes grupos. Entonces ahí nos juntamos el grupo de mamá, a mí me hablan el 9 de, el 8, perdón, de diciembre, fuimos a la Fiscalía de la Mujer, levantamos una denuncia, se sigue el proceso, de igual forma fuimos a secretaría porque nos mandaron a llamar, se suspendió al profesor y ayer con la sorpresa o la novedad de que ya empezó a dar clases nuevamente. Mencionan que son ocho denuncias ante la Fiscalía de la Mujer que se han hecho, por actos de acoso como comentarios inadecuados hacia las alumnas y proximidad no profesional con ellas. Por lo que las madres habían hecho la denuncia pertinente, sin embargo fue reinstalado este docente en la misma institución, dejando a un lado las denuncias antes mencionadas. Que nosotros metimos la demanda, primero nos llamó el señor director para que declararan acá las niñas y se nos dijo muy puntual, no te vayas, muy puntual que se iba a proceder. Fuimos también a la Fiscalía, las nueve mamás, y dijeron que allá iban a hacer todo lo contundente, las mamás metieron su demanda y todo, pero el día de ayer nos llevamos a la sorpresa que ese bandido ya está en la escuela, la misma Secretaría de Educación, las secundarias técnicas, los reinstaló y dicen ellos que no hay delito que percibir porque no hay violación. Ellos quieren esperar que las niñas estén violadas para que puedan proceder. El director nos dijo que él no puede hacer nada porque él está respetando las órdenes de la Secretaría, nada más. Las madres de familia alzan la voz para que las autoridades educativas tomen cartas en el asunto, ya que de acuerdo a las denunciantes, el director de dicho plantel educativo hizo caso omiso a la petición que le hicieron las madres de familia. El señor José Luis Fernández. José Luis Fernández. Fernández. ¿Qué materia da? ¿El nombre del director cuál es? Este da... ¿Qué materia da el profe? Tutoría y física. Niñas de la misma escuela que también sufrieron acoso por parte del maestro, cosa que también tienen miedo de decirlo, porque como dicen ellas, a veces los papás no creen o las represalias que pueden haber. Pero nuestras hijas fueron muy claras en decirlo. Preocupadas y alarmadas acudieron a este centro escolar a intervenir para retirar de las aulas a este presunto maestro acosador, porque no esperarán a que se presente un delito más grave que luego se tenga que lamentar. Entró a primer año, hubo un problema parecido, el cual el profesor que hizo también ese tipo de situación, una niña afectada, pero los papás no apoyaron. Se fueron a demanda y todo, y ahorita el profesor aquí está campante dando clases. O sea, no es la primera vez que sucede todo este tipo de cosas. Y hay muchísimas cosas más. Entonces, como le digo al director, ¿qué vamos a esperar? Que haya una niña violada, porque dice que el toqueteo o la mirada es muy normal. Y eso la verdad, o sea, no es pues... Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13.